El diagnóstico del cáncer de pulmón se realiza tardíamente, cuando la enfermedad ya está diseminada. De tal manera que la supervivencia a los 5 años solo es de un 15% en lo normal de los cánceres diagnosticados. Para disminuir la mortalidad se han propuesto programas de cribado de cáncer de pulmón en personas entre 55 y 75 años con antecedentes de tabaquismo de más de 30 paquetes año y que hayan tenido antecedentes familiares de cáncer de pulmón o enfisema, puesto que se ha demostrado que el enfisema es un factor de riesgo independiente del tabaquismo para producir cáncer de pulmón. El programa de cribado de cáncer de pulmón consiste en la realización de una visita médica con una exploración física, una valoración de la función respiratoria mediante una espirometría y la realización de un TAC de baja dosis de radiación. Con ello conseguimos detectar los tumores en estadios precoces cuando todavía no se ha producido diseminación y se consigue disminuir la mortalidad en un 20%.